Joel Torres para Contralona y me place presentar a la hermosa Dasha González directamente desde All Elite Wrestling. Dasha, ¿cómo estás? Bienvenida a Contralona. Muy bien, estoy entusiasmada, gracias por tenerme. Un día, pero increíble. Hay muchas cosas en el mundo que están pasando, pero estoy bien contenta de estar contigo. Qué bueno, oye, y contentos estamos nosotros y felicidades también en el mes de la herencia hispana que todos los estamos celebrando en este mes de septiembre y definitivamente algo en lo que All Elite Wrestling se ha destacado es en darle ese spotlight, ese brillo, esa exposición a los latinos. ¿Cómo te sientes al respecto con eso? Yo fui una de las primeras hispanas que estaba contratada a AEW. Eso fue un enorme, pero enorme. Y ahora tenemos a Tainara, que es brasilera, que no es hispana, pero es latina. Y tenemos a Ibelis, tenemos a Diamante, hay tanta gente. Tenemos de venezolanos, mexicanos, puertorriqueños, gente de diferentes partes, que eso es algo que a mí me encanta. Y es tan amable atrás y todo el mundo siempre está bromeando, haciendo chistes y a mí me encanta. A mí me encanta bromear con Penta y Fenix. Esos dos son unos loquitos y me encantan tanto. Y Santana y Ortiz, aunque ellos juegan rudo en el ring, ellos son, pero maravillosos. Y hasta vi en un afiche que salió este fin de semana, que hasta Cody tiene descendencia y espada. Sí, mucha gente no lo sabía. Mucha gente no sabía que Peter Avalon es medio cubano. Su padre vino a los Estados Unidos, creo que en los 70s o algo así. Y la mamá de Cody es cubana. Mucha gente, oh, él no es hispano, él no es hispano. Corre, corre la sangre hispana por ahí. Hay muchos de nosotros, hay muchos de nosotros. Qué bueno. Oye, Medasha, si algo hay que resaltar de ti, es que eres una mujer multifacética. O sea, haces de todo un poco. Eres comentarista con la mesa de narradores en español, con nuestro amigo Willy Urbina y Alex Sabrantes. Sí, Alex. Ellos son mis hermanos. También eres ring announcer, eres reportera, eres luchadora profesional. O sea, yo vi tu background y vi que estuviste en el campo de la salud y el bienestar y hiciste gimnasia también y en el campo del fitness. Pero, ¿qué te llevó a ti a entrar al mundo de la lucha libre? Yo era gimnasta cuando yo era niñita y me encantaban los deportes. Yo nadaba, yo hacía, pero de todo. Y yo siempre quería tener un trabajo donde yo podía ser atleta, pero también podía ser representadora. Y por eso me enamoré con la lucha libre. A mí me encanta hablar. Yo puedo hablar, como mi mamá dice, hasta con las paredes. Que ella me, cuando yo era pequeña, cuando yo estaba en time out, como, no sé cómo se dice exactamente en español, pero si yo estaba en time out, ella, ¿con quién te está hablando? Pues, con mi amigo por acá. Y a mí me encanta estar al frente de la cámara. Y yo soy una atleta. Yo era gimnasta. Y era el trabajo y el negocio, pero más perfecto para mí. ¿Cómo se te abrió la puerta? O sea, específicamente, o sea, entraste a la lucha libre, pero ¿cómo fue ese momento en que esa puerta se abrió para que entraras a trabajar en este mundo? Yo hice, yo firmé unos papeles en línea, puse unas fotos, puse como mi bio en la línea y me mandaron un email y fui a un tryout y eso fue todo. A mí fue bien fácil, bien fácil. No me tomó como 10 o 14 años. Yo fui al tryout y en tres días se tomó creo que como ocho semanas que cuando yo primeramente fui contratada a WWE, yo fui al tryout y hice esos tres días. Me llamaron en seis semanas para decirme sí, no o quizás. Y me dijeron que sí. Y después yo, la próxima cosa que ellos hicieron fue como un examen de salud. Y después que pasé eso y entré con ellos en ocho semanas. Desde cuando ya pasó el tryout, ellos me dijeron, sí, te queremos. Y los restos es historia, ¿verdad? Oye, llegas a IW en el año 2019, el año pasado, claro. Una vez comienza. Casi un año estoy con ellos. Exacto. ¿Cómo has adaptado lo que aprendiste? ¿Entendiste en WWE en aquel entonces a lo que estás haciendo ahora en All Elite Wrestling? ¿Y hay algo diferente que estés haciendo en All Elite Wrestling que no estabas haciendo allá? La lucha libre es la lucha libre. Lo que es más como diferente son la gente. Yo he trabajado con mucha gente que está en IW ahora en este momento. Pero lo que a mí me fascina de AEW es que ellos te dan libertad para ser creativo. No tenemos gente que te dan un papel y te dicen, ok, en 10 minutos vamos a decir esto y eso estoy. Tienes que decir todo lo que está en ese papel o las cosas nuevas no van a estar buenas para ti. Tenemos esa libertad y eso es algo que a mí me encanta porque mucha gente pensaba que yo era bien robática y que no era una persona. Y mucha gente después de conocerme ellos dicen, wow, esa muchacha es alegre, es bien chévere, como decimos los puertorriqueños. Yo puedo ser yo misma en AEW y yo creo que eso es algo que me ha ayudado como escalar en diferentes posiciones en AEW que fue algo que yo no pude hacer cuando yo estaba en WWE. Yo te voy a ser bien honesto. Hablando con Willy en una ocasión, decidí ver la última vez en que, ¿verdad? Te desempeñaste en WWE y yo decía, pero, pero, ¿qué pasó aquí? O sea, Dasha, Dasha tiene el potencial de hacer muchísimas cosas y yo no veo que haya sucedido algo mal como a veces en las redes sociales o en el mismo internet pues se tiende a presentar. Y a mí me estuvo extraño eso. ¿Cómo tú tomaste esa noticia? Yo estaba bien sorprendida porque ellos me llamaron y en como un minuto y medio me dijeron, no te necesitamos y yo, pero, ¿por qué? ¿Yo hice algo malo? ¿Qué fue lo que pasó? No me dijeron nada. Y yo desde pequeña mi mamá siempre me dijo, tienes que tratar diferentes cosas, tienes que como ponerte diferentes capas para tratar, a ver lo que te gusta. Y si una puerta te cierra, eso no es el final, otra te va a abrir y tienes que continuar haciendo lo que tú estás haciendo, aprendiendo, motivándote, hasta el momento que tú no quieres motivarte, tienes que encontrarlo todo adentro de ti para continuar porque es el momento que tú piensas que estamos al fin, es cuando esa puerta abre y corre por esa puerta. Y mira lo que estás haciendo ahora en All Elite Wrestling. ¿Te viste en algún momento narrar en español? Yo tengo, nunca, nunca me imaginaba que yo iba a hacer algo así porque yo domino más en inglés porque yo vivo en la Florida, pero fue algo que cuando yo me criaba, mi mamá y mi papá siempre nos hablaban en español en la casa y nosotros no aprendimos inglés hasta que fuimos a la escuela. Y ellos hicieron eso a propósito porque ellos querían que nosotros teníamos como el idioma, el básico del idioma. Pero viviendo en Orlando cuando yo me criaba, no había muchos latinos, no habían hispanos en Orlando, todos estaban en Miami. Y no quería ser diferente cuando yo iba a la escuela y nosotros no hablamos español cuando estuvimos en la calle por gente que era enruda, pero fuimos a una iglesia presbiteriana que siempre los domingos el culto estaba en español. Y yo ahí, mamá y papá durante los fines de semana, es español solamente. Si tú no hablas en español, no te escuchamos, no te entendemos, pero durante la semana no hablábamos español. Y pasó mucho tiempo que cuando yo estaba en la escuela, yo hablaba en inglés, en inglés y cuando me dieron la oportunidad, yo, uy, yo tengo que practicar más. Si alguna vez se me traga la lengua, no puedo pensar la palabra exacta. Mucha gente me dice, ¿te suena mi edad, cómo es que se dice, media gringa? Y yo, pues, yo nací por acá, no es mi culpa, perdóname. Pero yo hablo muchísimo mejor que muchos de los puertorriqueños que nacieron por acá. Que no es perfecto, pero por lo menos estoy tratando. Súper, no, eso está muy bien. Ven acá, aprovecho y te pregunto. O sea, ¿tu sangre es puertorriqueña, pero de parte de papá, de mamá, de ambos? De los dos, ambos. Oh, sí, ¿de dónde son ellos? Mi papá, mis padres se conocieron en San Sebastián. Mi abuela nació en Utuado. Ok. Mi abuela son del Pepino. Pero yo tengo familia en la isla completa. Cabo Rojo, en Santa Rosa, en Bayamón. Ajá. O sea, donde sea. Aguadilla, donde... Pero mi familia es de San Sebastián. Ok. Pero mi papá es de sangre taíno, que son los indígenas. Y mami es de sangre europea, de España. Ajá. Guau. Papi es medio, más oscuro que yo. Y mami es blanquita, blanquita, con pelo oscuro y los ojos un poquito más... No verde, pero como... No sé cómo se dice, hazel, que es un marrón, pero... ¿Como tirando amarillo? Sí, 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 exactamente. Ok, mira qué chévere. O sea que, de ahí salió la trigueñita bacha, si se puede decir de esa mezcla. Yo soy la mezcla de taíno y de español. Y de español. Porque yo soy mestiza, creo que eso es lo que yo soy. Sí, mestiza, trigueño, más o menos, por ahí que le dicen, qué bueno, qué bueno, qué chévere. Oye, ¿qué has aprendido con Willy Urbina y con Alex Abrantes en esta labor que estás haciendo actualmente? Willy me ayuda mucho con el español, porque algunas veces, como yo te estaba diciendo, se me traga la lengua, pero nosotros somos bochincheros, nos encanta el chisme, nos encanta tener un buen tiempo cuando estamos en la mesa. Y ellos son, como yo te estaba diciendo, ellos son como mis hermanos. Yo los amo tanto, son completamente diferentes. Porque a Alex le encanta vestirse, pero bien chiquiú y a la moda. Y Willy es como mi fideo, que es tan flaquito. Pero es como mi hermano, los dos son como mis hermanos mayores. Y nosotros tenemos tan buen tiempo cuando estamos narrando. Y a mí me fascina estar con ellos. Siempre yo aprendo, porque ellos están trabajando juntos en TNT. Ellos trabajaron, sí, allá, creo que... Ellos trabajaron en TNA. Perdóname, TNT es donde nosotros estamos en TNA. Perdóname, fue un poquito locada. Y ellos trabajaron juntos, pero yo estoy aprendiendo mucho porque, como tú dices, esta es la primera vez que yo narro en mi vida. Y ahora, como tú estabas diciendo, que yo tengo tantas diferentes cosas que yo hago en AEW. Tengo como cinco trabajos en AEW. Cuando yo llego, yo siempre les pregunto, ¿qué ustedes me necesitan por esta semana? Y ellos me dicen. Qué bueno, eso está muy bien. Y recientemente te vimos luchando en All Elite Wrestling, haciendo tu debut como luchadora en All Elite Wrestling. Estuve envuelta también y feliz en esa lucha. Cuéntame, ¿cómo te sentiste cuando te enteraste que tenías que luchar? ¿Qué pasaba por tu mente? Como decimos en Puerto Rico, te daban mariposas en el estómago. Sí, tenía mariposas, pero ¿sabes qué? Yo estaba tan contenta. Yo estaba como en una nube. Cuando ellos me dijeron porque era algo que yo quería por muchísimo tiempo, por años y años y años. Cuando yo entré a la lucha libre, yo entré porque yo quería luchar. Y tomé como diferentes caminos para llegar donde necesitabas llegar, pero a mí me encanta luchar. Yo soy una atleta. Y yo me sentí, pero bien calma en el ring, bien calmada porque yo estaba con mujeres que han luchado por décadas. Yo estaba con Diamante, que ya ha luchado por más de 10 años. Con Ibelis, que ha luchado por más de 15 años. Y ellas me enseñaron muchas cosas y podíamos trabajar juntos. Y yo pienso que nosotros pusimos una lucha bien buena en la lucha de nosotros. Y ahora yo estoy más entusiasmada para hacer más en el ring. Muy bien, qué bueno, qué bueno. So, tienes de meta entonces volver a seguir viendo acción en el cuadrilá, pero además de todas las labores que estás haciendo ahora mismo. Absolutamente, absolutamente. Qué bueno. Quizás un día yo estoy haciendo una entrevista y alguien me ha dado o algo así. ¿Quién sabe? Uy, vamos a ver. Uno nunca sabe. Eso es verdad. Hay que estar preparado, prevenido. Oh, sí. Qué bueno, qué bueno. Óyeme, metas futuras que tú tengas dentro de tu carrera profesional, ya sea dentro de la lucha libre o fuera de la lucha libre. Continuar en el camino que ya yo estoy. Quiero, como yo te dije, quiero luchar un poquito más. Quiero aprender más. Y quiero dejar una leyenda que le recuerde a la gente que no importa quién tú eres o de dónde vienes, sí tú puedes, pero tienes que ponerle el trabajo, tienes que hacerle labor. Y todas las metas que tú haces y pones en tu mente, lo puedes cumplir. Y eso es lo que a mí me encanta de AEW porque la persona que no tienes que ser alto o tienes que tener tanto músculo, tienes que ser una mujer bella o flaca. Hay tantas diferentes gentes y celebran a todos los gentes diferentes y celebran esas diferencias que nosotros tenemos en AEW. Y eso es algo que a mí me fascina y algo que a mí me encanta porque el mundo está cambiando y lo que te gusta un día no te gusta el otro día. Y porque tú no estás vestida como piensas que debe de estar. Uno nunca sabe lo que al público le encanta ese día. Y eso es algo que me fascina y es algo que me motiva más y más y más todos los días. Qué bueno, excelente. Oye, Medasha, yo te agradezco este rato que has sacado para nosotros aquí en Contralona. Espero que esta sea la primera entrevista para un medio de Puerto Rico, no sé, ¿verdad? Pero te agradezco que hayas estado aquí. Te hacemos lo mejor, mucho éxito en tu carrera, en todo lo que te propongas hacer. Y para culminar, algún mensaje que le quieras brindar a toda la fanaticada de Contralona que te está viendo en este momento. Muchísimas gracias a todos ustedes que siempre me apoyan, que me mandan mensajes, que esas cosas bien pequeñas sí me animan y eso me da razón por hacer lo que estoy haciendo. Y quería darle las gracias, mucho amor a todos ustedes y gracias por esta oportunidad. Dasha, lo mejor para ti. Muchas gracias por estar aquí nuevamente con nosotros. Mi gente, Dasha González directamente desde AEW All Elite Wrestling. La vieron aquí donde más en Contralona conectando la lucha libre contigo. Dasha, lo mejor para ti.